Con mucho frío e incluso nieve se disputó una nueva edición del Cross de la Constitución en Aranda de Duero, solo españolas en línea de salida y favoritas entre otras Nuria Fernández e Irene Sánchez Escribano, la castellano Manchega Salió muy rápido y mandando Tere Urbina y la vemos yéndose de la gran favorita Irene Sánchez Escribano que se quedó a las puertas del europeo en la penúltima vuelta Irene remontando, acabó por coger a Tere Urbina, triunfo para Irene Sánchez Escribano Segunda Tere Urbina, tercera posición para Nuria Fernández, cuarta Cristina Espejo y quinta La Palentina, Cristina García Catalina